Evangelio de hoy, miércoles 11 de marzo de 2020, primera lectura, lectura del libro de Jeremías. Ellos dijeron, venga, tramemos un plan contra Jeremías porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me liberarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino. Mirad. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y el tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó. ¿Qué deseas? Ella contestó. Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron. Podemos. Él les dijo. Mi cáliz, lo beberéis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado a mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo. ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, permite que esta meditación nos lleve a crecer en el amor, especialmente en este tiempo en que se nos invita a contemplar el gran sacrificio que implicó nuestra redención. Te pedimos, Señor, que guíes nuestra oración, ilumínanos, para que no solo la comprendamos, sino que la vivamos en todo y con todos, la caridad. Te suplicamos, amado Maestro, que nunca permitas que seamos indiferentes a tus innumerables muestras de amor. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Definitivamente el orden del cielo es distinto al nuestro. ¿Por qué? ¿Es un capricho de Dios? Evidentemente no. El capricho es nuestro. Nosotros hemos querido poner un orden distinto al que Dios estableció, que es el correcto. Es decir, que todo ha sido dispuesto por Dios para bien y beneficio nuestro y de toda su creación. Dios nos creó para vivir eternamente y ser felices. Así debía funcionar todo. Si hubiéramos obedecido el orden que Él dispuso, pero no fue así. Nosotros, haciendo mal uso de nuestra libertad, porque fuimos creados libres, hicimos lo que nos vino en gana. Y estos son los resultados. Donde decía verdad, pusimos mentira. Donde decía honestidad, fuimos y pusimos engaño. Donde decía humildad, pusimos orgullo, vanidad, soberbia. Donde decía virtud, pusimos maldad. Donde decía vida, pusimos muerte. Y donde decía paz, pusimos violencia. Donde decía amor, pusimos odio. Donde decía Dios, pusimos dinero. Y así sucesivamente. Esto es lo que hemos venido haciendo por cientos y aún miles de años. Ponte los zapatos al revés. Tal vez los soportes un día. Pero toda la vida, terminarás malográndote los pies e incluso las caderas y hasta la columna. Perderás tu capacidad para andar rígido, tal como debías, erguido y cómodo. Eso mismo hicimos nosotros. Mal utilizamos la libertad. En otras palabras, caímos en el libertinaje, porque es así como se llama con propiedad el mal uso de la libertad a sabiendas. ¿Cuáles fueron los resultados? La sociedad monstruosa en la que vivimos. Tal vez el ejemplo más crudo y real lo encontramos en las vacas con unas ubres descomunales. O en los pollos a los que les reventamos los ojos para que no diferencien el día y la noche. Y coman todo el día para engordar más rápido. Para estar disponible en más corto tiempo para ser comercializados. Hay millones de ejemplos de este tipo. De cómo hemos distorsionado todo para ajustarlo a nuestro capricho. En lugar de hacer lo que Dios estableció y siempre supimos en nuestro interior. No ha de ser así entre ustedes. Sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, será su esclavo. No nos bastan estos ejemplos. Reflexionemos en otros tantos que quizás nos remenazan hasta el tuétano. Poco a poco fuimos rindiendo oculto a lo poderoso y al descontrol. Llegando hasta la prostitución infantil, violación, adulterio, crímenes pasionales, pornografía, esclavitud sexual y toda clase de perversiones inimaginables, con tal de dar rienda suelta a la lascivia del que tiene el poder político, económico, militar y hasta religioso. Bastó ejercer dominio para avasallar a los más débiles e indefensos. ¿Cómo? Engañándoles, mintiéndoles, esclavizándolos. Poniéndolos al servicio de nuestro capricho, donde queramos y como queramos. Este ha sido nuestro comportamiento. Que solamente vino a generar violencia a lo largo de la historia. Porque pocos han entendido que no solo fuimos creados libres, sino dotados de inteligencia y voluntad. Lo que debía llevarnos a la comunicación y al entendimiento armonioso. Cuya más elevada expresión es el amor para el cual fuimos creados. En vez de escoger el camino correcto, aquel para el que fuimos creados y cuya impronta llevamos inscrita en nuestros corazones. Preferimos la imposición de la violencia, pretendiendo que este es el camino de la felicidad. Pero no es de estos últimos años, amados hermanos. A veces nos preguntamos cómo, cuándo y por qué llegó esta confusión. Lo tenemos explicado en el Génesis, para quienes quieran entenderlo. Quisimos rebelarnos contra nuestro Padre, contra nuestro Creador, abriendo la idea de que podíamos desobedecerle y prescindir de Él. Lo que constituyó un grave error de nuestra parte. Lo que nos condujo a la situación, que de seguir así, nos conduciría a la destrucción total y a la muerte. Ante este escenario y panorama, Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, a salvarnos. Jesucristo es la luz, es la verdad y la vida. Es la respuesta a todas nuestras interrogantes. Él es el camino. A Él es a quien debemos seguir para salir del despeñadero al que nos hemos conducido nosotros mismos, por nuestras necedades y comportamientos destructivos y violentos. Por haber equivocado el camino. ¿Cómo comenzamos? Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y por tanto es preciso hacer un cambio estructural muy profundo. Por eso Él incluso llega a decirnos que tenemos que nacer de nuevo. Mientras no aceptemos eso y no nos esforcemos en cambiar radicalmente, no estaremos entrando en la sintonía que se nos reclama. No estaremos aptos para el reino de los cielos, para el que fuimos creados. Esa es la razón de nuestra existencia. No somos producto del azar ni de la casualidad. Fuimos creados con un propósito y estamos llamados a alcanzarlo. Porque solo ese propósito nos dará la ansiada felicidad para el cual Dios nos creó. Creemos conocer la felicidad, pero no es así. Ni siquiera estamos luchando por alcanzarla. ¿Estamos llamados a hacer lo correcto? Fuimos creados por amor y para el amor. Para decirlo con simpleza, somos una pieza en un rompecabezas creado por Dios. Hay un espacio para ella en el cual debemos encajar para que quede perfectamente formado el magnífico paisaje al que correspondemos. Pero no lo hará si no ponemos la pieza en la posición adecuada. No seamos necios. Las cosas no son como las imaginamos o como nos gustaría. Son como han sido creadas. Y nadie mejor sabe este propósito que el propio Creador. Oigámoslo y hagamos lo que nos manda. Que tal como nos revela Jesús, Él nos ama y solamente quiere nuestro bien. Padre Santo, aparta de nosotros la mezquindad, el egoísmo y el capricho. Haznos dóciles a tu espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, añadan sus oraciones a la caja de comentarios. Por las intenciones que deseen. Para que todos los que pasemos por aquí tengamos la oportunidad de unirnos a sus plegarias. Es un buen ejercicio para hacer cuando no tenemos nada que hacer o sentimos que no tenemos. En vez de andar buscando problemas o andar mirando a nuestros vecinos. Unámonos a las plegarias de nuestros hermanos. Dios los bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él. Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.